...de hábitos saludables. Unas 1.800 muestras de osteoporosis realizará la Fundación Colombiana de Osteoporosis hace este 30 de octubre en una jornada que adelante en la plazoleta de la Gobernación del Cesar. La osteoporosis es un problema de salud pública bastante importante y desafortunadamente en todo el país no hay datos estadísticos que nos puedan mostrar cuál es la magnitud del problema. La jornada de toma gratuita de osteoporosis será entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde. Además, quienes den positivo en el examen serán orientados por especialistas en el tratamiento al que se deben someter. El 16% de las personas que se han tomado el examen tienen bajo en los depósitos de calcio. En total se han realizado 10.257 muestras en todo el departamento, de las cuales el 8% ha resultado positivo para osteoporosis y el 40% resultó con osteopenia, que es la disminución de la densidad mineral ósea, que puede ser una condición para desarrollar la osteoporosis si no se atiende a tiempo. Las estadísticas mundiales arrojan que una de cada tres mujeres mayor de 45 años posmenopáusica sufrirá una fractura por osteoporosis en el mundo y uno de cada cinco hombres mayor de 50 años también sufrirá una fractura en el mundo por osteoporosis. El trabajo de la Fundación es el resultado de una alianza estratégica con la gobernación del César. En la jornada podrán participar hombres y mujeres a partir de los 20 años.